Hola a todos comenzamos una nueva serie de vídeos esta vez con Stupid Zombies 4 como ya sabrán el juego consiste en hacer rebotar las balas en las paredes para matar a todos los zombies de cada nivel en esta nueva versión del juego hay una gran variedad de misiones y diferentes armas y no solo eso sino que también podremos desbloquear nuevos personajes recolectando monedas en cada nivel el juego está dividido en 5 misiones en este vídeo comenzamos con la primera misión que tiene por nombre fusil tiene 160 niveles lo dividiremos en 8 vídeos de 20 niveles cada uno vamos a tratar de pasar todos los niveles con el puntaje máximo de 3 estrellas en el vídeo de hoy pues empezaremos con los primeros 20 niveles de Stupid Zombies 4 bueno y sin más que decir te dejo el vídeo bueno y sin más que decir te dejo el vídeo ¡Papá! ¡Te o no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!